Muy bien, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto saludarlo, estar nuevamente aquí en la clase con usted, teoría de estado. Revisó las actividades, doctor. Claro, las dos, y ahora tengo bien adelantadas. Bien, fíjate. Allí, allí en la primera actividad yo le pido que analicen la situación de la franja de Gaza, allá del pueblo palestino, pero desde los elementos del Estado. Y hago allí observación al reconocimiento internacional sobre este, pues bueno, este Estado, por decirlo de alguna forma. Y en la segunda actividad yo envío una sentencia a los fines de que se evalúe la forma del Estado venezolano, especialmente con la característica de un Estado social y derecho. ¿Qué significa eso desde la Constitución de 1991? Perfecto. Sí, fíjate que he hecho la sentencia, la sentencia ya me la leí, y por supuesto es el del doctor Cabrera. Fue profesor mío y lo conozco bien. Entonces, pero te digo que arranco con una crítica muy general, porque parece como una completa intervención del poder judicial en el Ejecutivo, porque se pone indudablemente atendiendo al llamado que le da a la ley, porque él lo interpreta como tal. Él, reiteradamente, durante muchos años estuvo manejando su presencia en el Tribunal Supremo de Justicia con una clara tendencia administrativista, pero política más bien, y no desde el punto de vista estrictamente judicial. Claro, pero fíjate que en aquel momento había un reclamo social, vamos a retroceder en el tiempo. Las razones infinitas, acertadas o no, eso no es tema de discusión de nosotros, pero sí había un reclamo. Había un grito social para que existiera un cambio desde las bases, desde la estructura, cómo se organiza el Estado y apareció la figura de un Estado social de derechos. ¿Y qué significaba eso? Recordemos que el máximo intérprete de la norma de Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia. No podemos darle esa cualidad o esa atribución al Legislativo, no podemos darle esa atribución al Ejecutivo. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Mire, Javier, quiero disculparme también con usted por la hora en la conexión. Hablaba con el doctor Freddy sobre las actividades y él me comenta que la sentencia y hacía un cuestionamiento, ¿no? Y por lo que entendí, doctor, corríjame, ese cuestionamiento estaba dado a una complacencia, más bien, del órgano jurisdiccional hacia el Ejecutivo Nacional para tratar de adaptar el afán político. No, no tanto de complacencia. ¿Cómo lo describe entonces, José, el término equivocado? Le escucho para no cometer ese error, doctor. Sí, más que complacente, utilizando la base del poder del control difuso que tiene el Tribunal Supremo de Justicia sobre la interpretación de la Constitución y demás, y el alcance de eso, me parece que la sentencia debería haberse dirigido más bien hacia el Ejecutivo, dándole instrucciones precisas de lo que tenían que hacer, y no ponerse ella a realizar operaciones claramente que son propias del Ejecutivo, porque ella está asumiendo una competencia que no le corresponde. Pero le decía que como máximo intérprete de la norma es el Tribunal Supremo de Justicia, pero me llama la atención que usted hable del control difuso. ¿Por qué me habla del control difuso en esa sentencia, doctor? Sabemos lo que es el control difuso y el control concentrado en la constitucionalidad, ¿no? Bueno, toda la parte de la decisión en definitiva la basa, el profesor Cabrera, en el control difuso que ellos tienen, el derecho de poder emitir su criterio sobre diferentes temas, entonces hablan de, cuando lo ves en las últimas páginas realmente. El, 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 el de la sentencia, para no, eh, eh, generar debate aquí, cuando hablamos del control difuso, eh, es una, una cualidad que tienen todos los órganos jurisdiccionales en el territorio nacional, desde tribunales municipales hasta, hasta los tribunales superiores, pero el control concentrado de la constitucionalidad le corresponde única y exclusivamente a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Eh, ¿y qué significa esto? Controlar que el ordenamiento jurídico en Venezuela no esté, eh, digamos, eh, o no colida, más bien, con los principios constitucionales que son desarrollados. Entonces, cuando hablamos de ese control constitucional, tiene que ver con los dispositivos legales que existían, existían desde la entrada en vigencia de la constitución de mil novecientos noventa y nueve, y aquella que de alguna u otra manera, pues, eh, eh, digamos, eran, eh, o no estaban en consonancia, más bien, con los nuevos principios sociales que se describieron en la constitución de mil novecientos noventa y nueve, y que son desarrollados en esa sentencia que yo les envié, que tiene que ver con el Estado social y de derecho. Entonces, luego, pues, revisaré el trabajo de ustedes sobre ese tema. Eh, posteriormente le voy a enviar la tercera actividad. Javier, no sé si tiene algún comentario sobre las actividades. Buenos días, Javier. ¿Cómo qué? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Quería saber si el resto de las actividades también son ensayos. No me he metido a revisar la segunda. ¿Y cuánto debe ser la longitud? Diez hojas. Diez hojas. Yo le respondí, Javier, a su mensaje que envió el grupo. Máximo diez hojas. Yo creo que con eso es suficiente para que ustedes fijen allí una postura crítica sobre el trabajo que ustedes desarrollan. Mire, vamos a hablar hoy, en la primera clase, conversábamos sobre los elementos del Estado, ¿no? Y citábamos a Carlos Marx, citábamos a Rousseau sobre la teoría del Estado, y coincidíamos, ustedes y mi persona, lo difícil que es describir el Estado, y lo difícil que ha sido para los juristas, y sobre todo los filósofos, que son los que se sientan, por decirlo de alguna manera, a describir el porqué, la existencia, la formación, la permanencia y el futuro de lo que es el Estado. Pero hoy vamos a hablar de unos conceptos que también son importantes dentro del Estado, que tienen que ver con pueblos, con la nación, con la soberanía, con el pueblo, con la patria, que son elementos que están allí dentro del Estado, que no son reconocidos como elementos esenciales para la configuración del Estado. Les decía yo a ustedes que principalmente los elementos del Estado son descritos como el pueblo, el gobierno, el territorio, y algunos el reconocimiento internacional que se haga sobre la existencia de ese Estado. Resulta de gran importancia ese reconocimiento internacional, sobre todo en los países vecinos. De no existir un reconocimiento internacional, se va a permanecer en el tiempo a perpetuidad inconvenientes desde el punto de vista de las negociaciones de carácter comercial, de carácter bilateral principalmente, en especial a los países vecinos. Entonces considero yo que ese reconocimiento internacional es fundamental, Javier y Freddy, para la existencia de un Estado, para que sea reconocido como tal. Nación, pueblo, son conceptos que nosotros hemos manejado en el desarrollo académico de nosotros y tiene que ver principalmente en el caso del pueblo, pues ese conglomerado de ciudadanos que viven en un espacio geográfico. La nación tiene que ver con el espacio geográfico limitado por nuestras fronteras. Pero Max Weber, cuando nos habla del gobierno como forma para, o mejor dicho, como institución para darle una forma a la sociedad que forma parte de esa nación, ese pueblo, él habla de la violencia legítima. Max Weber, que es un jurista sociólogo político de origen alemán, explicaba que para que pueda concebirse la existencia del Estado y que haya perpetuidad de éste, es preciso que exista una violencia legítima. Y yo quiero preguntarles a usted, doctor Freire y a Javier, ¿cómo percibir nosotros esa violencia legítima? ¿A qué se refiere Max Weber con esta violencia legítima? La escucho, Javier. Pues hace referencia a la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía es el poder máximo que tiene el Estado, el imperio, en lo que llaman. Pero ¿cómo se materializa? ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo con nuestros sentidos? ¿Cómo percibimos esa violencia legítima? Hay que distinguir... Yo lo veo desde el punto de vista de que el Estado la va a detener porque es la única forma en que puede coaccionar la norma jurídica. ¿Cómo la coacciona? ¿A través de qué? Porque está la forma, digamos, violenta que sería lo que Althusser llamaría los aparatos coercitivos del Estado, que son la policía. Muy bien. El ejército, que son los órganos judiciales, que son los que literalmente usan la fuerza para llamar al orden, al control. No obstante, creo que si estudiamos al Estado, también hay que ver que el Estado presiona y controla de ciertas formas que no necesariamente son violentas, pero que terminan siendo efectivas, que es lo que Althusser llama los aparatos ideológicos del Estado, que es la educación y, digamos, ese poder blando que creo que ya hoy en día tenemos que tomar en cuenta. Porque si bien lo que vemos de buenas a primeras es el policía que le dice a una persona y te pasaste una luz roja, bueno, que eso en Venezuela no es tan común, pero digamos. Y ese tipo de cosas creo que lo otro también está muy presente. Ok. Pero cuando habla, y le pregunto al doctor Freire, y está muy bien su respuesta, Javier, sobre esa violencia legítima, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería la diferencia entre lo legal y lo legítimo? Bueno, yo creo que lo legítimo nace del derecho natural. O sea, lo legal nace ya de la civilización en sí. Entonces, ahí también, por supuesto, se crean los espacios de lo que es la violencia contra sistemas de Estado, que no necesariamente es una violencia legal, pero sí es legítima. Vemos la violencia, por ejemplo, lo que está pasando en el Medio Oriente, que no necesariamente es una violencia legal, pero sí es legítima. ¿Pero para quién es legítima, entonces? Porque usted me dice que lo legítimo viene siendo esa aceptación por parte de la sociedad, ¿no? Eso, entendí la descripción que usted hace de lo legítimo. Entonces, ¿para quién sería legítimo lo que ocurre ya en ese espacio gráfico que usted nos refiere, doctor? Sí, fíjate una cosa. Yo, en el trabajo que estoy haciendo, justamente estoy determinando que la gran responsabilidad sobre lo que está pasando en el Medio Oriente nace de la falta de oportuna y oportuno seguimiento a sus decisiones por parte de las Naciones Unidas, al haber simplemente tirado dos decisiones, que son cuatro, por cierto, decisiones para ordenar un territorio para que eso funcione, pero sin hacerle seguimiento, sabiendo ya de antemano los conflictos que eso de por sí conllevan, eso hace simplemente, es una posición muy cómoda y prácticamente de lavarse las manos y que se la arreglen después, y eso no es así. Ellos deberían haber mantenido su posición y control tanto sobre Israel como Palestina y evitar, inclusive, que Palestina hubiera caído en el desastre de tener Cisjordania y Gaza a la vez con diferentes gobiernos y con diferentes poderes. Eso no es posible, y menos aún aceptar que entidades creadas por las Naciones Unidas estén controladas por grupos calificados, por terroristas, por ellos mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, pero para retroceder a la pregunta, cuando hablamos de legal, es un orden formal. Es un orden formal. Y cuando hablamos de legitimidad, es un orden moral. Y natural. Sí. Algo legítimo es algo que la sociedad no acepta. Algo legal está bajo el principio de legalidad. Y Javier hablaba un tema interesante también sobre el Estado en su proceso de formación y transformación, esa plastilina que nosotros decíamos en la primera clase. Pero fíjate que la soberanía es un tema que, digamos, se percibe o puede materializarse más bien en un campo internacional. Y desde los derechos humanos, y traigo el ejemplo que el doctor Freddy nos pone sobre el tema de Palestina, la soberanía es una barrera a los principios consagrados que tienen que ver con los derechos humanos. Siempre se plantea la tesis, la idea de concebirse un Estado soberano y, por tanto, autónomo, independiente en sus decisiones, inclusive si estás atenta contra otros pueblos. Bueno, no solamente es Israel. Retrocedamos en el tiempo, en el año 92, cuando se produce el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos, por una, digamos, una decisión para tratar, yo más bien la veo como una venganza, ¿no? Pero tratar de salir al paso sobre ese tema de las Torres Gemelas, pues se tomó la decisión de invadir un país, sacrificar vidas humanas que allí estaba, en Irak, en Kuwait, específicamente en 1990, luego en 1992, con el tema de Irak, que allí hubo un rompimiento de los principios del derecho internacional humanitario, porque no se respetó la población civil, no hubo, como está ocurriendo ahorita en el pueblo palestino, no hay una selección de los objetivos que disminuya, digamos, la presencia de órganos terroristas o figuras terroristas que hacen vida en esos pueblos, sino que casi se está improvisando y al azar, con el propósito de destruir, sin tomar en cuenta los daños colaterales que vive la sociedad. Pero el objetivo principal es destruir a esos grupos llamados terroristas, con fundada razón, por supuesto, pero sin tomar en cuenta el daño colateral que allí está ocurriendo. Entonces, ese tema de soberanía que Javier nos comenta, se distorsiona cuando hablamos sobre los derechos humanos. Nosotros aquí en Venezuela, bajo el principio de legalidad en nuestra Constitución Nacional, saben ustedes que los derechos humanos tienen un tratamiento especial. Los derechos humanos en Venezuela, cuando se habla de los tratados, acuerdos internacionales, allí es un principio universal, tiene permanencia, no voy a hablar de una supremacía constitucional, pero sí tiene una igualdad en los principios recogidos en la Constitución de 1994. Y ese principio lo encontramos en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Y digo yo que no se habla de una supremacía de rango constitucional, porque el artículo 7 de la Constitución Nacional, de manera expresa, allí lo describe, que la Constitución Nacional es la norma suprema. Entonces, ese concepto de soberanía, Javier, es importante en la existencia de un Estado, en su reconocimiento, en su formación, pero, en mi opinión, por supuesto, y se lo pongo a ustedes para que cuestionen o den su opinión, se distorsiona cuando la comunidad internacional exige, exige a ese Estado, el cumplimiento, por lo menos, de ciertos principios como límite en la actuación de ese Estado, cuando tiene un impacto, no solamente en el derecho interno, en su población, sino cuando las decisiones que éste tome tienen trascendencia en la población de sus vecinos, a nivel internacional, que es lo que está ocurriendo con Israel. Y quiero escuchar su opinión, doctor, sobre el tema de la soberanía. ¿Existirá verdaderamente una soberanía en cada país, en cada pueblo, o está superditada, subordinada, más bien, a esos principios internacionales de respeto a los demás pueblos? Te pregunto, doctor. Mira, me permito decirte lo siguiente. El concepto de soberanía, yo creo que está roto. Está roto a partir de que se introdujeron los términos o los elementos de globalización. Globalización, que se viene a revisar realmente, se rigen, no necesariamente por principios éticos, sino por principios de intereses, de diferentes objetivos políticos, económicos, fundamentalmente económicos. Pero el mundo ha cambiado. Esto va a requerir realmente una revisión importante de qué son los conceptos que realmente manejamos. Porque hablamos de soberanía, por ejemplo, vuelvo a lo que comenté antes. En el caso de Palestina e Israel, ellos deberían haber tenido una soberanía limitada, controlada por las Naciones Unidas, justamente porque ellos no crearon sus propios países. Esos países fueron creados por otros para solucionar un problema temporal y que se ha convertido, por supuesto, en una solución, pero una solución con muchísimos problemas a largo plazo y ahorita terribles. Tú hablabas también de los daños colaterales y más, bueno, el problema en Gaza, porque esto no es toda Palestina, Gaza es que son unos 30 kilómetros. Pero eso es un ejemplo en la actualidad. Pero de eso, en la historia de la humanidad, hay infinidad de ejemplos donde el uso del poder de manera desmedida, y fíjate que el poder es otra de las características como elemento del Estado, que no son descritos inicialmente en estos elementos tradicionales que conocemos. Pero el poder es necesario en la formación de un Estado que coincide con esa violencia legítima. ¿Cierto? Y ya vamos a hablar sobre el poder. Javier, tu opinión sobre la soberanía. ¿Cómo materializar la soberanía ahora, y tomo la palabra del doctor Freire, con un mundo globalizado? ¿Cómo ver la soberanía? ¿Cómo materializarla? ¿Cómo hacerla efectiva, eficiente en un país, sobre todo en Latinoamérica, con una gran injerencia de los países desarrollados en todos los sentidos, económico, cultural, religioso? Javier. Sí, a ver, yo creo que hay un plano de la soberanía, o hay ciertas cosas que un Estado autónomamente puede hacer sin que haya tanta injerencia de otros Estados o, digamos, de grandes grupos económicos. No obstante, sí es cierto, y como dice el doctor Freire, cada vez más hay presiones y hay ciertas relaciones en este mundo globalizado que, bueno, lo que llaman algunos autores es el globalismo que limita considerablemente la soberanía. Ahora bien, en el caso latinoamericano hay que tener cuidado porque se puede caer en el cliché de que estamos como estamos por culpa de otros. La leyenda negra de España o por culpa del imperialismo norteamericano que evidentemente Estados Unidos ha cometido muchos errores y muchas violaciones de derechos humanos en su actuar geopolítico, pero yo creo en la tesis que plantea, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario que en Venezuela y otros países latinoamericanos estamos como estamos en gran parte por culpa nuestra y lo que señalaba de los derechos humanos y eso es claro se supone es un deber ser que el Estado se frene frente a ello pero lamentablemente el Estado en la realidad actúa en base a intereses y en base a decisiones que considera que debe tomar en cierto momento. Por ejemplo, lo que ha hecho Israel en la franja de Gaza no se puede justificar a totalidad no obstante un análisis serio tiene que partir por el hecho de que Israel no puede simplemente agarrar y decir ay, si saben qué voy a dejar a Gaza quieta porque la comunidad internacional me lo exige y tengo que quitar el muro y ya porque qué bueno los derechos y que viva todo eso. No se puede hacer un análisis así como quizás a mucha gente le gustaría porque si Israel hace eso va a ser inmediatamente atacado otra vez por Hamas y a su vez que hace una invitación a grupos como Hezbollah a que lo ataque. Entonces dentro del mundo del actuar del Estado hay muchas cosas y muchas situaciones difíciles porque se tienen muchas veces también intereses contrapuestos. Entonces lo ideal sería respetar los derechos humanos pero yo siento que hay muchas situaciones bordes donde es complejo no tener algún tipo de año colateral ojo que esto no justifica que haya digamos masacres de uno u otro lado pero es difícil que todo salga perfecto por explicarlo de alguna manera. Entonces la soberanía disculpa Javier la soberanía se convierte en un tema como una utopía que depende de la decisión y el impacto que cause esa decisión se va a considerar como una decisión soberana o no. Entonces pues verdaderamente el concepto de soberanía va yo creo que siempre ha estado distorsionado por las figuras que tienen una influencia importante en un país mucho más fuerte sobre todo militarmente hablando y la injerencia que este tenga sobre los más los países más débiles por decirlo de alguna manera militarmente hablando y por eso nos lleva a otro aspecto u otro elemento que no está descrito en esos inicialmente conversamos y es el poder el poder que se ejerce sobre el conglomerado de ciudadanos que forman parte de esa sociedad de ese estado y sobre todo el poder que un estado pueda ejercer sobre otro y principalmente se hace sobre el uso o con aspectos psíquicos de sembrar miedo de sembrar desesperanza de sembrar terror con el uso de la fuerza con el poder militar pero también con aspectos de punto de vista económico no olvidemos que en este mundo la economía es globalizada está estrechamente vinculada en el progreso y en el desarrollo de otros países la economía mundial depende inclusive de los mercados de otras naciones entonces pues verdaderamente este poder causa una gran influencia en el desarrollo de un estado en la permanencia de y la digamos la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos y por supuesto pues generar allí un buen un buen gobierno que sea ese gobierno destinado dirigido a la satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos de sus conciudadanos entonces y yo le pregunto a ustedes consideran ustedes que ese poder ese elemento no descrito en esos elementos básicos que ya hemos hablado será importante su existencia para la formación de un estado el poder siempre ha existido y el poder es siempre el elemento determinante de la creación inclusive de los estados a lo largo de la historia pero por supuesto también regresando a ver a lo que estamos hablando del mundo que está cambiante si vemos África hoy en día hay innumerables países que están absolutamente controlados por China entonces tú dices cuál es el poder que se está ejerciendo ahí el poder chino entonces igualmente por eso por eso las decisiones de cada uno de los países deben ser bien estudiadas y no no simplemente abrir los brazos a todo el mundo para que vengan a participar sin tener muy bien claras las reglas de qué es lo que va a suceder de ahí en adelante y la economía por supuesto es una es una tiene doble cara una cara muy favorable pero también es muy traicionera porque te quedas en las manos de otros al final del día y como se maneja el mundo que es un mundo donde la extorsión geopolítica está en el orden del día bueno estamos complicados y por eso muchas veces lo que pienso que hasta sería bueno pensar en que cada país empiece a intentar ser más independiente del resto del mundo no hablar tanto de participar en las grandes grandes desarrollos y demás sino ser si quieren mantener su identidad deben también lograr ser independientes por lo menos en temas básicos como esa alimentación y energía a lo que vale y limitar mucho la injerencia de otros países de manera desmedida porque eso no es bueno eso no es bueno eso simplemente crea apetencias económicas de sectores económicos financieros y demás sobre el país y eso crea presiones y después entramos en el tema de la corrupción y todo lo demás entonces al final del día ninguno de estos principios de lo que es el Estado son principios limpios sino se van a ser simplemente unos principios que van a estar infiltrados por una serie de conceptos que no son los que corresponden en base eso es lo que pienso bien Javier con el tema del poder y ahorita vamos a hablar sobre la política porque empezamos hablando de una violencia legítima empezamos hablando de un gobierno empezamos a hablar de soberanía poder y por último vamos a hablar sobre la política pero como manera de hacer gobierno como lo decía hace un momento de dar satisfacción a sus conciudadanos Javier ¿qué piensas tú sobre ese poder? sobre ese dominio que se tiene sobre conglomerado de ciudadanos para que haya y presten atención a esto obediencia una obediencia legitimada una obediencia legal auténtica ¿cómo se percibe ese poder en la formación del Estado Javier? es que el poder tiene que estar sí o sí esa es la característica nata del Estado sin soberanía sin poder no hay poder yo parto y lo coloco en el ensayo que en mi opinión Palestina todavía no puede considerarse un Estado porque el gobierno palestino que se supone que es el que actúa en nombre del Estado que actualmente hoy entre comillas no tiene la autoridad nacional palestina no puede realizar sus funciones o sea no hay políticas públicas prácticamente no hay legislación no hay juicios etcétera etcétera el detalle creo yo más allá de que el Estado sea digamos el culmen del poder o no dentro de un territorio es el grado ¿por qué? porque una cosa es que tú tengas un Estado que se limite a realizar ciertas funciones de seguridad de juicio y quizás algunas cosas básicas como podría ser el desarrollo de grandes infraestructuras o vías y otra cosa es el estilo de Estado totalitario que se acerca o el Estado paternalista que es el que hemos tenido en Venezuela durante muchísimos años ni siquiera estos últimos 20 años desde mucho antes que es el Estado que se mete en la economía que no solamente arbitra que ahí puede demostrar su poder cuando a través de los tribunales los empresas llevan una causa y el Estado juzga y si una empresa no acata el Estado somete eso es una cosa pero en Venezuela lo que pasa es que el Estado también es parte y entre muchísimas comillas impulsor aunque yo prefiero decir interventor de la economía y eso ya es muy diferente porque entonces lo que se tiende es darle más y más poder al Estado del que creo yo debe tener hay una cuota mínima que debe tener sí para coaccionar la norma jurídica pero eso es una cosa y otra cosa es que el Estado sea el padre que está presente en todo como repito sucede en Venezuela y lo lamentable es que cada vez más la gente lo clama tanto en nuestro país como en otros porque cuando se dice ah sí subsidios a la escuela pública salud pública a todo público que el Estado nos ayude nos regale eso es poder darle poder y más más poder al Estado y allí se convierte ya en una problemática mire usted nos traslada a este último punto que es la política el uso de la política para someter o más bien reclamar obediencia se traduce en esa forma dándole dando subsidios por ejemplo y creando la sensación en el ciudadano que está en la presencia verdadera de la figura de gobierno como lo requiere en los elementos del Estado hace unos tres, cuatro años cinco años se pretendió en Venezuela crear la figura de un gobierno paralelo es una figura distorsionada que rompe los elementos básicos para la configuración de un Estado ¿por qué razón? carecía de poder carecía de legalidad la legitimidad la legitimidad era cuestionable toda vez de que esa legitimidad venía dada más bien por la creación de una figura de carácter político con una aceptación internacional y y y y y